Expertos analizan la Segunda República en España, un encuentro que sirve para divulgar estudios y proyectos de investigación que sobre este régimen político se realizan en nuestra comunidad. Reivindicar y divulgar los valores democráticos de la Segunda República es uno de los objetivos de este Congreso, organizado por la Fundación Niceto Alcalazamora. Precisamente este organismo celebra ahora el 20 aniversario de su creación y para conmemorarlo ha organizado además actividades para divulgar la labor de la Fundación y la figura del que fuera presidente de la República. Se estrena el estreno nacional de una película que lleva ya varios años gestionándose que se llama Niceto Alcalazamora, la tercera España. Por lo tanto creo que Alcalazamora y el padronato va a estar muy bien representado ese día. Pero no podemos olvidar que hay que darle también cabida en el día de mañana a todos aquellos trabajos, a aquellas líneas de investigación que el propio comité científico del padronato, llamado Grupo de Priegos, estamos llevando a cabo. La conferencia inaugural ha sido pronunciada por el escritor Andrés Trapiello, que ha hablado sobre su última novela. Una obra que trata de la guerra civil pero vista desde hoy desde los problemas de la memoria histórica, que en modo alguno pueden limitarse a buenos y malos. No podemos vivir eternamente agraviados, pero al mismo tiempo la paz exige justicia, pero vemos también que la justicia no siempre trae la paz y en eso es lo que estamos, es decir, hay que intentar buscar un equilibrio entre estas dos cosas antagónicas. Todos los contenidos de este Congreso, así como las investigaciones propias de la Fundación Niceto Alcalazamora, serán publicados.